Música Habitantes de la colonia 10 de octubre en San Marcos se encuentran muy preocupados pues en la casa número 9 del polígono 5 un hundimiento ya robó la paz de esta familia y sus vecinos La preocupación pues de los niños pues se ha tapado ahí para que ellos no pasen porque el peligro ahí se va un niño o se quiebra todo hasta allá abajo porque está hondo y nosotros pues lo que estamos esperando o confiando en Dios que alguna institución se haga cargo para que venga a reparar esta tubería porque es una tubería de aguas negras como que se ha roto allá abajo y por eso se fue todo esto hundiendo por ejemplo ahí pues a mi espalda pueden ver un muro que solo hay un pedazo y llegaba hasta allá y todo se lo ha consumido esa cárcava Comenzó a llover bastante entonces de repente acá la vecina nos estaba comentando que comenzó a hundirse este muro colapsó por mucha agua verdad y cuando venimos a ver el momento está hundiéndose un palo de pepeto un palo de mango y cuando venimos a ver cada vez más hundiéndose más y más a las personas que nos puedan apoyar no sé si la alcaldía le toca porque según hemos visto acá pasa una tubería de aguas negras y me imagino yo que es la alcaldía la que tiene que ver en esto pero hasta ahorita no hemos visto una respuesta concreta Ellos se encuentran alarmados y dicen sentir mucho temor no solo por sus casas sino por las vidas que están amenazadas con este hoyo Estamos preocupados porque el hoyo está bien grande entonces sigue lloviendo y ella necesita ayuda que le ayuden entonces aquí todos estamos preocupados Y a los que le corresponden que por favor le ayuden a la vecina para hacer esto porque está muy hondo este hoyo Este es el patio de la casa número 9 del polígono 5 en la organización 10 de octubre de San Marcos un patio normal donde los niños pueden jugar pasarla bien en su casa, divertirse lastimosamente este patio se ha convertido en una zona de peligro El llamado es urgente para las autoridades para que den una pronta solución a este problema que atenta contra sus vidas Con imágenes de Ronnie Rivera Ronald Rivas, Noticias Cuatro Visión